¡Madres! ¡Madres! ¿Se ve? ¡Van y! Me entiendo porque te lo hago así ¿Qué tal? Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo está aquí? ¿Cuándo está aquí? ¡Vamos! ¡No! ¡Nasurál! ¡Nasurál! ¡Nasurál, naturál! ¡Vamos! 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 ¡Nasurál! ¡No! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Eres un... ¡Thai? ¿Tai? ¿Tai? ¿Tai菜? ¡Muy bien! ¡Tai, tai! ¡Tai, tai! ¡Mmm! ¡And... ¡Fill! ¡Fill your mouth! ¡With your mouth! ¡Mmm! ¡No fisi smell! ¡Y do! ¡Y do! ¡Y do! ¡Okey, ¡Okey! ¡Mmm! ¡Jongyak! ¡Aaa! ¡Ah, hot speed. ¡Ah! ¡Sí! ¡Okey, okey, okey! ¡Y do! Pero... Síquenkan 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 Como esta Ah, entiendo Pero no tiene su familia No tiene su familia 35 años 35 años Pero... Pero... ¿Quiénes? ¿Quiénes? No sé 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 ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Debería un poquito? ¿Quieres un poquito? Es difícil Aquí Kioto, Sapporo Kioto Kioto Pero Pero Yo Tienes Me gusta Y Y Y Y Yo 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 Lo Yo Yo ¡Suscríbete! Te voy a ir a este para ti. ¿Sai tu? ¿Sai tu? ¿Sai tu? Saicón, Saicón. ¿Tagá-vá? ¿Tagá-vá. ¡Muchas! ¿Qué es eso? Pizza. Pizza. Thai teacher, japonés teacher. ¿Van a dólar? No, 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 no. ¡Tai teacher! ¿Estás listo? ¿Gran? Oh, don't dry it. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿ nothing está preparado? ¿Cuál es el Eastern O? Sí. Oh 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 oh. No saben, los motores con emboladas. ¿Qué es el creyente? Deja tres con abiertos. Deja organizarnos con el agua. Es un milagre, ¿qué es lo que cuesta? No está, no está, no está, no está. No está. No está, no está. alguien dice que... ¿Puedo hacer entonces? ¿Puedo hacer algo? ¿Dale? ¿Que? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? ¿Que se puede ver? ¡Eve más que ver! No se sabe, no se sabe, no se sabe, solo se sabe. Gracias Gracias Muchas gracias. Aún también, en la de la adquiere. Me gusta. Es muy lento. Turo que es muy caro. Ok, ok, porque está. La comida es muy buena. Es muy bueno. La comida es muy buena. Sí, la comida es muy buena. Ah, está listo. Es difícil. ¿Qué es eso? 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 ¡Nos vemos! ¡Claro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, llena! ¿Puedes ir a caminar? ¿Puedes ir a caminar? ¿Puedes ir a caminar? ¡Puedes ir a caminar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Enjoy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí va a ir a un trabajo! ¿Gracias? ¿ acronym? ¡Nos lo llevo antes de aprender! ¡Nos lo llevo a Honokas, ¿no? ¡Nos lo llevo a Honokas! ¿Honokas? ¡Mar Toothopa! ¡Nos lo llevo a Honokas! ¡Estamos donde, mañana! ¡ico! ¡Nos lo llevo! ¡Y año! ¡Voy no irnos a este día! ¡Nos lo llevo! ¡No ico, no coño! ¡Ok! ¡Kabua! ¡Bien! ¡Claro!